7 datos que no conocías del popular San Judas Tadeo San Judas Tadeo es uno de los santos más populares y queridos entre los católicos debido a los numerosos favores que sus devotos aseguran haber conseguido por su intercesión. A continuación, presentamos 7 datos que tal vez no conocías sobre el patrono de los imposibles. Tadeo significa magnánimo. La tradición en la iglesia llama a este apóstol Judas Tadeo. Los evangelistas San Mateo y San Marcos lo nombran simplemente Tadeo y Lucas lo denomina Judas de Santiago. Judas significa alabanzas sean dadas a Dios. No se sabe exactamente de dónde proviene el sobrenombre Tadeo y se lo considera que viene del arameo Tadá, que quiere decir pecho, y por lo tanto significaría magnánimo. O tal vez surgió de la abreviación de un nombre griego como Teodoro o Teódoto. Era primo de Jesús Hay quienes afirman que Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, Cleofás, quien era hermano del justo San José. Según sostiene un documento publicado por la congregación para el clero, Cleofás se casó con María de Cleofás y después de enviodar de su primer matrimonio del que nació, San Judas Tadeo. Esta otra María es la hermana de la Virgen María que estaba al pie de la cruz. Por lo tanto, Santiago el Menor y Judas serían primos de Jesús y sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Sin embargo, no se ha logrado especificar si María de Cleofás era hermana de sangre de la Virgen María o solo su cuñada, porque en ese tiempo se llamaba hermanos a los parientes en general. Era muy parecido a Jesús. Se suele representar a San Judas Tadeo con un medallón en el pecho que tiene el rostro de Cristo. Se debe al parecido no solo físico, sino también espiritual del popular santo con Jesús. Además, lleva una llama de fuego en la cabeza porque recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Otros artistas lo muestran portando una Biblia en referencia al libro que lleva su nombre. En su mano sostiene un hacha que hace mención a su martirio o un bastón como símbolo de las grandes distancias que recorrió mientras predicaba. Murió mártir junto a San Simón. San Judas Tadeo predicó primero en Judea, luego pasó a Mesopotamia y finalmente a Persia. Allí se reunió con el apóstol San Simón y juntos combatieron las herejías de Saroes y Arefata, dos sacerdotes paganos que levantaron al pueblo contra las obras de los apóstoles. Ambos recibieron juntos la corona del martirio y por eso en la iglesia lo celebra el mismo día. Sus reliquias se encuentran en un altar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Tuvo una visión de Jesús antes de morir. San Judas Tadeo y Simón buscaron alojamiento donde un discípulo llamado Zemme. A la mañana siguiente, unos sacerdotes idólatras y una gran multitud rodearon la casa y exigieron a Zemme que le entregaran a los apóstoles o quemarían la casa. Los santos se entregaron, pero no pudieron hacer que adoren a sus ídolos. Antes de morir, San Judas miró a San Simón y le dijo que veía al señor que lo llamaba hacia él. Según la antigua tradición, a San Simón lo mataron cortando su cuerpo en dos y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. La iglesia en Occidente lo celebra el 28 de octubre. Es patrono de las causas imposibles. Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Por esta razón, es considerado patrono de las causas imposibles y comparte este patronazgo con Santa Rita de Casia. Tiene una epístola en la Biblia. La epístola o carta de Judas forma parte del Nuevo Testamento y es atribuida a San Judas Tadeo. Fue escrita en griego entre los años 62 y 65 antes de la caída de Jerusalén. La escribe Judas, hermano de Santiago, y no está dirigida a ninguna persona ni iglesia en particular. En ella se reprende a los falsos maestros y se hace una invitación a mantener la pureza de la fe. La carta termina con una bella oración que dice Al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Si desea consagrarse a San Judas Tadeo, puede hacerlo con esta oración. San Judas, apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo. Todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que como la tuya esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, para que inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, puedas llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo donde se ama y se da gracias a Dios eternamente. Amén. ¡Gracias! Gracias.